muy bien pues el día de hoy creo que bueno, el día de hoy vamos a ver el último tema de la clase a nivel lecture y esta clase va a tratar sobre limitaciones y retos y nuevas fronteras en inteligencia artificial y machine learning para biotecnología y medicina la presentación de hoy no intenta hacer un resumen un resumen completo quizá de todas las limitaciones y todas las fronteras a pasar en esta área pero creo que si les va a dar un buen 20,000 feet view de lo que está pasando, del tipo de nuevas cosas que están saliendo y sobre todo de cuál es el tipo de problemas, retos y temas que les podría interesar en el futuro cuando cuando ustedes quieran pues estar haciendo cosas que realmente push the envelope ¿no? de lo que existe actualmente estas limitaciones, estas fronteras de las que voy a hablar son quizá las que existen hoy o las que han existido quizá en el último año pero también este es un área que dos años va a ser completamente distinto en cuatro años pues no se imaginan ¿no? así que si vuelven a ver esta presentación en en un año, dos años o tres años pues puede ser que hay muchas otras cosas más emergentes entonces como como platicamos durante híjole todo el curso pues nosotros hemos explorado a nivel como básico y quizá creo que creo que a buen nivel cómo se construyen entrenan y se usan diferentes tipos de redes neuronales ¿no? pero para hacer así como un wrap-up del curso creo que sí me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre el propósito de las redes neuronales tradicionales ¿no? como coming back home en ese concepto y que al final de cuentas el objetivo de todo lo que estamos viendo en este curso ¿no? es usar este tipo de modelos matemáticos que al menos de alguna forma o en algún momento histórico estuvieron inspirados en cómo diferentes ingenieros y matemáticos pensaban que el cerebro funcionaba ¿no? para poder generar actividades de análisis de información similares a lo que podemos hacer los seres humanos ¿no? incluyendo análisis de imágenes como lo vimos en el uso de ImageNet para hacer modelos o entrenar modelos de imagen que podrían reconocer objetos por ejemplo de imágenes ¿no? donde vimos que este tipo de redes explotan varias parezcos muy interesantes a través de la función de convolución ¿no? que eran esta idea de Translation Equivariance ¿no? donde había un weight sharing y una composición de unidad jerárquica de los elementos o los filtros en este caso ¿no? que de nuevo acuérdense eran los weights de la red donde por ejemplo varias líneas o varios puntos formaban no sé un ojo una cara una nariz y varios de estos elementos podían formar una cara o un rostro ¿no? completo y que pues de alguna forma parece ser que esto emula ¿no? lo que los seres humanos un poco hacemos pero no necesariamente indica que sea exactamente como los seres humanos hacen ¿no? también vimos durante el curso que este mismo tipo de arquitecturas quizá con diferentes funciones matemáticas internas podrían ser utilizados para analizar secuencias dependientes del tiempo como datos como voz o o o datos secuencias de datos dependientes de de computing time en el caso del texto natural language processing donde también puede haber una jerarquicidad composicional pero generalmente es más sintáctica ¿no? y de y de long term potencialmente y que además de todo esto también podríamos hacer cosas analizar información que viene en otros formatos quizá menos tradicionales ¿no? como cosas que hay en grids ¿no? también la herdera pero también cosas como grafos que aparentemente que fue una clase que aparentemente a la gente le gustó bastante y y y y y otras cosas ¿no? como generar como lo que vimos en reinforcement learning que no está en este slide pero donde tenemos agentes y un ambiente y y y esa gente aprende a hacer cosas o ejecutar una una acción con una política para resolver ciertos problemas ¿no? entonces como que al final de cuentas quiero que reflexionemos en que hemos estado viendo un montón de cosas y que a nivel matemático todo y todo depende como de los mismos principios básicos que hemos visto ¿no? o sea redes neuronales que son neuronas conectadas neuronas que son objetos matemáticos que ya pudimos describir de forma muy precisa ¿no? que tienen inputs in outputs weights tienen funciones de activación ¿no? y que es y que la magia de alguna forma está en la conexión ¿no? y en el método en el que nosotros entrenamos que ajustamos estos parámetros matemáticos que definen las propiedades de este objeto matemático la hiperceptron la neurona ¿no? y que la forma en la que hacemos esto ¿se acuerdan? es a través de este algoritmo muy bonito que es el de stochastic gradient descent backpropagation que es realmente lo que pues le da la capacidad de estas redes de aprender y pues con estos principios relativamente sencillos pero con esta multiplicidad de 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 aplicaciones pues esta idea de redes neuronales y sobre todo las redes neuronales con muchas capas ¿se acuerdan? eso es lo que le llamamos deep learning o aprendizaje profundo profundo por la profundidad de estas capas de neuronas ha generado una explosión en el uso en la imaginación de las personas en las aplicaciones potenciales y en lo que la gente ya percibió bueno en lo que yo percibo definitivamente pero en lo que muchos de nosotros ya percibimos va a ser el futuro de de nuestras vidas y de las industrias que nos interesan ¿no? y es esta en este reconocimiento de que estamos en al vértice de una revolución no solo computacional informática sino humanística en donde quiero que reflexionemos que el landscape de inteligencia artificial y de deep learning hoy en día es algo que que nadie se ni imaginaba en el año que sea que haya nacido el mundo no se ni imaginaba que algo así iba a pasar ¿sale? y esto es bueno creo que es muy interesante y es algo que quiero que todos ustedes no dejen de reflexionar muy bien y que pues al final de cuentas el foco del curso pues era como entender que a pesar de todo de de lo amplio que es este tema de las aplicaciones que puede haber médicas y biomédicas o en otras industrias de estos sistemas redes neuronales es un mensaje profundo para hacer cosas interesantes que al final de cuentas todo pues todo esto son modelos matemáticos que reciben datos ¿no? pueden ser señales imágenes sensores y que al final están hechos para matemáticamente generar predicciones detecciones o acciones ¿no? y que es en y que es en la conexión y en el flujo de la información donde está realmente como el secret sauce of making this work ¿no? otra cosa que quería que como que reflexionáramos y que volviéramos a recordar es ¿por qué las redes neuronales y sobre todo las redes neuronales profundas son tan poderosas como para pensar en poder hacer tantas cosas ¿no? y la realidad es que si se acuerdan todo tuvo que ver con un tema que vimos brevemente durante el primer la primera clase de este curso que era el teorema universal de aproximación que estipula que cualquier red neuronal de feed forward o sea como de pase donde la información pasa de la izquierda a la derecha en este caso ¿no? de un ley a otro y no puede regresar ¿sale? de una sola capa o sea un 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 cualquier red de de una sola capa que solo puede generar este flujo de información unidireccional es suficiente para aproximar cualquier función arbitraria con precisión arbitraria ¿sí? siempre y cuando esa función sea continua y la razón en la y la razón por la que esto era posible era porque existían no linearidades dentro de cada uno de estos perceptrones ¿no? y si una sola de estas capas y cada una de estas capas es capaz de hacer eso pues solo se imaginarán que podrá ser múltiples capas ¿no? conectadas entre ellas y y nada más para que se acuerden como de la prueba matemática ¿no? de por qué era esto era que si nuestra función arbitraria era algo como esto ¿no? y una neurona con esas no linearidades pues puede generar este step function hacia arriba y este step function hacia abajo pues genera podemos tener este la mezcla de esas dos ¿no? es este es este step function bueno este impulse step situation y si se acuerdan de sus de sus clases de cálculo integral pues ustedes pueden entender como 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 la forma en la que nosotros hacemos entregables por ejemplo podríamos generar básicamente una función arbitrariamente es haciendo cada vez más pequeños el ancho de estos impulse functions ¿no? entonces en el caso de una integral pues es cuando la distancia entre 1 y t2 es infinitesimalmente pequeña ¿no? y si cada par de neuronas en este caso define cada uno de estos y lo define con un arbitrario distancia en t si tú tienes un montón de estos pares ¿no? pues ustedes pueden pensar imagínense que cada uno determina cada uno de estos steps ¿no? pues entonces ustedes pueden entender como si tú tienes un número infinito ¿no? arbitrariamente grande de estas neuronas ¿no? este pues tú puedes entender entonces y esta es la función que quieres aunque esta sea más grande pues tú puedes modelar cualquier función arbitrariamente compleja ¿no? siempre y cuando tengas suficientes estas neuronas conectadas de esta forma ¿no? y para pues para básicamente tener la la tendencia y la resolución que tú quieres tener ¿no? que es útil para ti ¿no? ahora esto es como el Synthetic Proof y creo que a todo el mundo le hace sentido ¿no? ahora ¿cuál es el gran problema de como de esta de esta asumption del Universal Approximation Theorem? bueno que aunque es cierto que a nivel teórico puedes aproximar cualquier función a precisión arbitraria con un single feed forward layer de neuronas con non-linear activation functions ¿no? el problema es que para justamente para lograr esto también requiere es un número arbitrariamente grande de neuronas ¿no? y recuerden que en este caso las neuronas pues son como un objeto teórico matemático ahí como etéreo pero al final de cuentas se implementan a través de algo en la computadora eso que quiere decir que ocupan memoria y que ocupan computing power ¿no? y si nosotros tenemos un número finito de cores en nuestra computadora o un número finito de RAM o ROM pues entonces eso que quiere decir que tenemos un número finito de neuronas que podemos definir y optimizar y por ende no podemos realmente usar a nivel como como el de full potential of the universal approximation mission theory la single layer ¿no? porque puede ser a veces unfeasible para hacer y que además pues aunque lo hagamos muy muy grande pues es posible que esto no generalice suficientemente bien porque y esto no lo vimos ahorita pero lo vamos a ver en un instante tú solo puedes modelar en el caso de las redes neuronales uno solo puede modelar lo que ves lo que puedes ver ¿sale? es decir solo puedes modelar aquello que tienes training data o que en el caso de unsupervised learning el agente tiene acceso a observar el mundo ¿sale? entonces si tú no tienes datos fuera de esto pues no sabes o sea el mundo real tiene o sea tiene más gráfica ahí afuera ¿no? pues si tú no tienes datos que realmente evidencian hacia dónde va esa función pues entonces también no necesariamente eso quiere decir que es posible que estés haciendo una función imperfecta porque es una función imperfecta y por ende puedes tener problemas de generalización cuando hay nuevos datos que están fuera de la distribución que está en tu test entonces espero que esto se entiendan que sí hay un poder muy interesante que mencionamos al principio es una capacidad increíble de hacer cosas pero sin embargo existen varios caveats pitfalls específicamente estos dos ¿no? Potential on feasibility de computing y lack of potential of full generalization ¿no? Ahora desde el punto de vista histórico con la otra cosa que quiero que reflexionemos antes de empezar hablando de limitaciones y frontiers es lo reciente que es este campo y lo reciente que es siquiera la idea de inteligencia artificial de generar algo que pueda procesar información aprender no solo aprender datos procesar información ¿sale? Este que realmente empezó alrededor de los 50 sobre todo con el 56 bueno desde los desde 1930 y algo pero en los 40 con los primeros papers de Alan Turing ¿no? Y realmente como disciplina formal alrededor de 1956 donde se define el término de inteligencia artificial y donde hay como como que empieza a haber un discurso científico como como más entre más personas ¿no? Pero es algo muy interesante porque no ha sido como un straight pathway o sea es decir no es simplemente como que desde el 1956 empezó el concepto y como que cada vez ha ido ¿sabes? como que no siempre ha ido mejorando y la gente ha dicho ay no esto va a revolucionar el mundo todo el tiempo ¿no? De hecho a nivel histórico lo que pasó es que alrededor de 1974 empezó empezó a no ser este concepto de perceptrons y ahí fue cuando empezaron a salir anuncios así es de popular mechanics de alguien ya está inventando un nuevo cerebro ¿no? la neurona es decir como que era inminente que que ya se iban a empezar a producir computadores que iban a pensar igual o más que los seres humanos ¿no? Y sin embargo poquititos años después de esos de ese hyperinflation of expectations empieza el primero de dos llamados AI Winters que no sé si alguno de ustedes ha escuchado de estos términos los inviernos de AI ¿alguno de ustedes ha escuchado de estos términos? ¿no? Bueno se demostró que no podías modelar con ecuaciones lineales ¿no? eso fue uno pero realmente realmente ocurrieron las dos de hecho este porque era bueno lo que yo creo que fue la primera limitación más grande del primer AI Winter es decir las redes neuronales estaban pero la capacidad computacional que había en ese entonces o sea si alguien quería hacer algo en computadoras un cálculo en 1979 por ejemplo generalmente era como con punch cards ¿no? con literalmente tarjetas que tenían agujeros y generalmente tú generabas esos agujeros o sea tenías que como que en pedazos de papel pensar en tu programa eso traducirlo al lenguaje que era encoding en estos punch cards que básicamente era un código binario tipo binario y esa tarjeta la tenías que meter y al final te sale a cada otra punch card o un resultado que básicamente era el resultado de tu ecuación y generalmente si querías hacer un programa complejo tenías que hacerlo así y había veces digo hay gente que menciona que he conocido que decía que tenía que llevar su punch card y se le acabó el tiempo en la computadora porque había otros estudiantes profesores y gente que quería usar la computadora para hacer algún cálculo y entonces tenías que esperar un día para hacer otro cálculo y estos cálculos eran literalmente sumas restas o sea cosas así ¿sale? ¿eso qué quiere decir? que el hardware no estaba o sea el mundo físico no estaba listo para las redes neuronales ¿y qué pasaba? que pues nadie podía entrenar redes neuronales de forma efectiva y por ende nunca salían teníamos los resultados ¿no? entonces el primer AI went to ¿qué pasó? en 1987 pues empezó el tema de backpropagation que era un algoritmo un poco más stochastic gradient descent que era un poquito un tema un poquito más pues quizá como que le estaba le daba un como que empezó a revivir el tema pero ¿qué pasó por el 1993? que aún así el hardware no estaba como tan tan metido pero este o antes del 93 ¿no? no estaba metido había temas económicos que impedían que la gente ¿no? y pero hubo una serie de empezó a haber una serie como de innovaciones por ejemplo los convolutional neural networks ¿no? y otras cosas y mejoras a a a métodos de optimización para learning rates y demás como Adam y Adagrad y todos estos que empezaron a emerger en los late 90s y early 2000s ¿no? en combinación con grandes data sets ¿no? que empezaron en los al principio de los 2000 que es lo que han hecho que hasta el día de hoy no haya habido un next AI winter eso no quiere decir necesariamente que no vaya a haber otro tercero porque creo que y es importante que lo sepan es esta área que estamos o sea el área de inteligencia artificial hoy hoy está overhyped also es decir yo creo fervientemente que hay un inmenso potencial un potencial más grande que cualquier otra cosa que los seres humanos han experimentado en el día de hoy y sin embargo el 80% de las de los de los mecanismos descubrientos artículos científicos que están allá afuera realmente no están resolviendo nada más más revolucionario que lo que ya se vio por ejemplo ¿no? y que y creo que lo que se está dando cuenta la gente un poco es que aunque muchos de estos sistemas son muy impresionantes en hacer algunas cosas que que no necesariamente o en todos los casos resuelven todos los problemas que esas personas o que sus usuarios tienen y y y creo que en anticipación a pensar que es algo que tiene inteligencia artificial es puede pasar es posible que si nosotros como usuarios como como personas que están ya y ustedes ¿no? que ya están metidos en esta en esta área científica es muy importante que como que como futuros científicos los ingenieros ¿no? que que sean que sean formales robustos y y y honestos sobre las capacidades de los sistemas que desarrollan ¿no? de tal forma que ustedes puedan entregar cosas reales ¿no? que avancen al mundo sin vender sueños que no necesariamente son reales todavía ¿no? porque el vender sueños que todavía no son reales a veces puede ayudar a que se generen más fondos y que haya más inversión y tal pero pero en algún momento es insostenible y entonces es importante que como comunidad científica reconozcamos tanto lo bueno y lo malo que está pasando de tal forma que pueda resolver todo lo malo que está pasando y no tener un next day de winter ¿no? entonces quiero que quede muy claro entonces a nivel a nivel perspectiva histórica existen varias razones por las que podría haber un next day de winter y el primer el primer este como razón es que existe una conversación muy interesante bueno varias conversaciones muy interesantes que voy a discutir hoy sobre qué cosas no están realmente resueltas a nivel redes de organizaciones una una cosa que no está muy bien resuelta es el tema de generalización y cuando yo me refiero a generalización me refiero a un tema muy específico donde nosotros tenemos objetos el mundo el universo está lleno de objetos hay objetos físicos hay objetos conceptuales ideas hay objetos que son representaciones o proyecciones de objetos reales fotografías y como que los seres humanos si ustedes se dan cuenta somos como que capaces de entender después de haber visto cosas que por ejemplo aunque si yo veo un perro físicamente si yo acaricio un perro y si yo veo un perro en una foto todas esas tres señales son completamente diferentes de la una y de la otra si yo huelo un perro y sin embargo yo o ustedes son capaces de pensar como en este objeto que es de más alta dimensionalidad que cualquiera de esas proyecciones que ustedes están percibiendo al cual tienen acceso a sus sentidos es decir ustedes reconocen saben que es el objeto perro el objeto plátano o árbol y esto es algo que nace como muy natural en los seres humanos y quizá en otros animales y organismos pero es algo que los algoritmos de inteligencia artificial y sobre todo las redes neuronales todavía no tienen una buena capacidad o al menos no hay una forma de escribir eso a nivel matemático que sea como muy robusto y entendible y claro y que además tenga un buen performance y esto es un es un problema fuerte porque si nosotros esperamos hacer inteligencia artificial y sobre todo inteligencia generada artificial artificial general intelligence ese tipo de inteligencia capaz de ser redefinida para no solo ser muy bueno en Atari sino ser bueno en Atari también para poder cultivar comida entonces realmente tenemos que buscar maneras de entender y replicar los métodos de generalización que los seres humanos tenemos o encontrar mejores formas o nuevas formas de obtener generalización de estos sistemas y espero que esto les haga sentido porque nunca hablamos mucho de generalización más allá del tema matemático que es generalización que ahorita vamos a ver un poquito pero creo que espero sea entendible para ustedes por qué ninguna de las redes que hemos visto hasta ahora por qué ninguna de ellas podemos llamarle generalizable y es porque generalmente tienen inputs muy definidos y si le metes otro tipo de inputs pues ya no funcionan por ejemplo y ahora lo bueno al menos es que no parece haber una razón real de que no podamos emular este behavior en redes neuronales y esto lo sabemos por varias razones pero la primera razón fuerte es porque tenemos sistemas que son capaces de replicar training sets es decir si nosotros tuvimos el training set perfecto de cómo replicar generalización o de qué significa generalización en teoría deberíamos de poder replicarlo a nivel training set pero por otro lado si tenemos algo muy interesante que es a medida que algo que sí tenemos que reconocer es que generalmente nuestro performance en cualquier red neuronal va a ser peor en testing que en training y esto habla de que nuestros sistemas están teniendo una incapacidad de generalizar perfectamente basado en el training set es decir siempre hay una especie como de gap entre lo que has visto y lo nuevo que puedes hacer pero los seres humanos si ustedes piensan sí existe eso a veces pero generalmente generalmente no es tan tan fuerte o tan así es los seres humanos tenemos esta capacidad de ver algo un par de veces o sentir algo o experimentar algo un par de veces y de repente podemos como identificarlo y verlo y demás no necesitamos ver millones de caras de perros de jirafas para como recordar por mucho tiempo y poder diferenciar entre miles millones de tipos de objetos jirafas entonces por ejemplo ¿cuántos de ustedes han visto una jirafa en vivo? así díganme yo ok ok perfecto ahora ¿quién no? algo interesante y esto está muy bien alguien que me diga ¿quién no? ¿ha visto una jirafa en vivo? alguien que me diga si yo no he visto que me diga yo lo he visto y no me levanten mi mano dime yo ¿nadie? ¿todos han visto una jirafa? ok a ver déjame pienso un animal más raro ¿quién ha visto ¿quién no ha visto un canguro? alguien que me diga yo nunca he visto un canguro Luis así en persona yo ok Alfredo sin embargo si te digo oye ¿qué tan probable crees que si yo te o sea si tú ves un canguro en persona ¿qué tan probable es que no reconozcas que es un canguro muy poco probable ¿no? de portar las imágenes que ves exacto ¿no? y eso ¿qué quiere decir que que o sea exacto ¿no? eso ¿qué quiere decir que aunque la información que vas a estar viendo va a estar realmente diferente ¿no? porque en la imagen tú lo ves de forma bidimensional o sea no tienes ¿no? o sea lo que tus ojos están viendo son pixeles en una pantalla ¿no? o en teléfono o en papel y sin embargo cuando lo veas en vivo es súper poco probable que no y estoy seguro que no vas a ver el mismo o sea no va a ser el mismo canguro que no va a ser el mismo canguro que estaba fotografiado en esas fotos ¿no? o en esos videos y sin embargo vas a poder reconocer la clase ¿no? y eso sé que suena como absurdamente obvio y sin embargo muchos de nuestros temas de visión a veces fallan completamente en como situaciones absurdamente simples ¿sale? y les voy a dar varios ejemplos pero 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 ahí es donde ahí es donde esta capacidad pero también esta incapacidad de generalización es donde donde hay mucho espacio de mejora y creo que para aquellos de ustedes que estén interesados quizá en un tema de investigar más a nivel ¿sabes? como más nivel de investigación nivel básico de cómo generar mejores sistemas generales de inteligencia artificial esos son el tipo de preguntas que se tienen que hacer espero los inspira para aquellos de ustedes que sean quizá menos aplicados y sean más teóricos entonces al al final de cuentas y desde el punto de matemático con este problema de generalización se define de la siguiente forma matemáticamente tienes una serie de samples de cosas que tú puedes de ejemplos que tú tienes acceso diferentes imágenes de canguros o lo que fuera y lo que hacen las redes neuronales pues es que van a generar una función que van a aproximar la función a la que tienes acceso ¿cierto? es decir si estas son la función que tienes acceso pues va a intentar aproximar a esto ¿no? pero ¿cuál es el problema? bueno y lo va a hacer de forma bastante excelente ¿no? ¿por qué? porque estocaste si tienes suficientes datos si tienes suficiente tiempo de entrenamiento y demás ¿no? ¿cuál es el problema? que esto es solo un snapshot ¿no? o sea lo que vimos antes es solo un snapshot de la realidad la realidad generalmente es continua bueno la realidad es continua ¿no? y entonces ¿qué quiere decir? que va a haber va a haber outliers aquí va a haber va a haber este ¿sabes? va a haber canguros bien raros que van a aparecer otras cosas que no son canguros ¿no? marsupiales que son algo entre un canguro y otras cosas ¿no? que van a estar ahí como on the edges of this function ¿no? pero ¿qué pasa? que estas redes neuronales no saben nada o cuando tú nos expones a esos ejemplos no saben nada sobre esto ¿no? y entonces ¿qué va a pasar? pues que no sabe realmente cómo van a ser cuál va a ser su performance en este como on the edges ¿no? lo cual es bien interesante porque en el caso de los seres humanos como que como que si tenemos algo es parte de las definiciones que todavía no existen son fronteras nuevas ¿no? como que existe algo es una propiedad de la forma en la que nosotros generalizamos conocimiento que como que hace que sea más difícil que haya comportamientos muy erráticos en estos en estos momentos como o en estos ejemplos que podrían ser como más fuera de lo normal ¿no? es decir aunque por supuesto que reaccionamos de forma diferente cuando algo está fuera de lo normal ¿no? generalmente no es como que de pronto vemos un avión volteado a la mitad y pensamos que es un avestruz ¿no? o algo así que es como lo vamos a ver exacto entre lo que pasa en las redes neuronales porque no tienen todavía la capacidad de poner a generar entonces ¿alguien ha oído de este tema de de perturbaciones en redes neuronales nada más para que para que entienda este concepto de generización porque es un problema ¿alguien que haya oído de eso y que me quiera explicar? ¿no? bueno pues resulta ser que hace un par de años cinco seis un par de gente y creo que de hecho varios de de MIT este como que se dieron a la tarea de de interrogar de forma mucho más robusta como 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 estos estos nuevos sistemas de visión de inteligencia artificial de redes neuronales como luchas de neuro networks para visión y entender realmente pues hasta cuáles eran los límites de detección ¿no? o sea ¿qué pasaba si cambiabas ciertos pixeles? ¿qué pasaba si como que como que la gente se había dado cuenta que había este fenómeno donde pues sí estos sistemas detectaban caras muy bien pero de pronto aunque hubiera una cara algo pasaba y la y detectaba otra cosa que era completamente de una cara ¿no? o sea como que eran como que era un tema muy discontinuo y no necesariamente smooth ¿no? esa transición no era como decir ay es una cara versus es una cara fea ¿no? era simplemente como que cambiaban las clases completamente entonces se empezaron a dar cuenta que 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 podían empezar a explorar estos sistemas a través de perturbar ¿no? cambiar ciertos pixeles ¿no? y resulta ser que esto generó un nuevo campo en inteligencia artificial y deep learning que le llaman adversarial research donde el objetivo de estos investigadores es producir ejemplos y sobre todo producir errores que puedes agregarle a los a inputs para como que break the system como para hackear el sistema ¿sale? entonces por ejemplo un ejemplo y este es real ¿eh? por cierto este aquí tiene este sistema y es un sistema para detectar diferentes tipos de no sé arquitectura entonces por ejemplo esto en el sistema tradicional pues muy bien lo hacía o sea con 97% de probabilidades y esto es un templo ¿no? y pues si es un templo pero luego si le añades este si le añades estos pixeles o sea estos pixeles tienen este color gris bueno gris son valores muy pequeñitos en todos los canales esto es un poquito de verde y demás ¿no? si tú le añades este ruido ¿qué ruido? o sea esto no tiene nada ¿no? si le añades esta imagen produce esta imagen o sea esta es realmente la imagen que es la suma de estas dos cosas y ahora y sin embargo cuando tú la pasas por el mismo sistema entrenando los mismos datos sin cambiar absolutamente nada este ejemplo adversarial sale que sale con 98% de probabilidad que debe ser un avestruz ahora ¿quién de ustedes dígame ¿quién de ustedes puede decirme como en qué es esto diferente para ustedes la imagen resultante a la imagen inicial alguien que diga a ustedes no, no si es que Luis ve ahí si hay un avestruz nadie ¿correcto? y alguien que me explique ¿por qué? ¿por qué entonces un sistema que aparentemente era muy robusto para esto y otras cosas cuando le añades estas cositas este así le añades este dos dos puntitos más o menos en el número en el integer aquí del pixel ¿no? en cada canal ¿por qué esto produce este tipo de behavior que no es bueno? alguien que me diga como ¿por qué creen que pasa esto? porque rompe con lo que el modelo asocia a ser un templo ¿no? yo me imagino que son bordes definidos ¿no? que son cierto tipo de contrastes ¿no? y estas soluciones que ya sabe el modelo ¿no? sí 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 y no porque o sea al final de cuentas pues esto sigue teniendo los bordes definidos ¿no? o bueno yo los veo igual definidos que esto más bien es como que lo que esto está evidenciando es que el algoritmo estaba viendo cosas que no es lo mismo necesariamente que lo que nosotros vemos ¿no? es decir que estaba viendo cosas que no importan tanto realmente pero sin embargo eran parte del training dataset es decir tal vez todas estas imágenes estaban hechas con un tipo de cámara que tenía un sensor muy particular que el patrón de los de los pixeles no sé tiene cierta relación matemática correlación entre los pixeles y tal vez al final de cuentas lo que estaba mediendo el sistema no era ni siquiera la forma o demás era esa correlación que había entre estos pixeles que no tienen nada que ver con el objeto que no importan en lo absoluto pero que por por azares del destino el training dataset lo tenía ese bias ¿no? entonces eso es lo que está pasando aquí que aunque los sistemas de inteligencia artificial muchos pueden ser estar entrenados así muy bien y todo y poder parecer en muchos ejemplos ¿no? inclusive en nuevos ejemplos que funciona bien lo que está evidenciado ese tipo de research adversarial es que es que los redes neuronales actuales no están viendo lo que nosotros seres humanos creemos que es importante y esto puede ser tanto bueno como malo ¿por qué? porque puede ser malo porque si nosotros sabemos que nuestra forma de ver las cosas es la óptima pues perfecto está mal también puede ser bueno porque tal vez pueden estos sistemas detectar cosas que nosotros ni siquiera percibimos ¿no? entonces hay las dos cosas que de hecho para aquellos de ustedes que se les gustó la clase de generative adversarial networks la forma en la que se detectan y generan ejemplos se detectan sobre todo ejemplos adversariales es a través de hacer estos ataques ¿no? o sea la forma en la que uno puede detectar si una imagen o un video es un deep fake es a través de este tipo como de de mecanismos ¿no? pero hay otras cosas como mucho más locochonas creo yo que 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 no les voy a describir mucho pero creo que es importante que lo sepan hace hace unos años hice consultoría para una para una agencia gubernamental de los militares americanos que que estaban como intentando descubrir cuáles eran aquellas cosas que que realmente que realmente los gobiernos deberían de estar así como preocupados o intentando como realmente pensar como de cómo volver a estos sistemas más seguros y por qué ¿no? y uno de los ejemplos que les di que a mí se me hizo muy interesante es pues resulta ser que no sólo puedes a través de ejemplos adversariales no puedes no sólo puedes si tú fueras un hacker por ejemplo imagínense que esto fuera una imagen médica pues si tú fueras un hacker por ejemplo podrías potencialmente si quisieras alguien no sé por qué lo harías pero imagínense que alguien lo quiera podría decir que entra la imagen de la radiología de alguien y tú sin que nadie se dé cuenta le añades le añades este sonido para que al final la predicción salga que alguien tiene cáncer o no cáncer ¿no? es decir que tenga un diagnóstico diferente al que deberían de haber tenido ¿no? y por qué eso podría ser beneficioso no sé porque tal vez tú tienes dinero invertido en una empresa que da agentes de comoterapia o whatever ¿no? o sea como que tú te puedes beneficiar o alguien se puede beneficiar económicamente de eso ¿no? entonces ahí existe el incentivo de atacar esos sistemas ¿no? hay gente que los tiene ¿no? lamentablemente y entonces pero pues ¿qué es lo peor que aquí puede pasar? bueno pues que el sistema como que genera un output que no debería ¿no? y pues eso es muy malo pero pues como que parece ser que hay como que ahí ocurre ¿no? ahora no les mencioné esto pero hay ejemplos de hacer ejemplos adversariales en sistemas de manejo de coches donde tú por ejemplo hay gente que ha creado esto y veanlo en internet tú puedes imprimir un sticker en tu computadora pegarlo en las señales de alto y inmediatamente los bueno los sistemas iniciales que veían y manejaban coches de estos que se autónomos cuando veían uno de estos signos de stop que tenían este sticker la clase que interpretaban era que había luz verde y nunca se paraban es decir alguien se inventó un sticker que básicamente lo que hacía es que hacía que los coches chocaran o potencialmente y veanlo es real este ejemplo nadie lo hizo de forma maligna de hecho fue un research un paper como para evidenciar que esto podría ser muy malo pero cuando estaba haciendo esta cuando estaba platicando con estas personas te encuentras con otras cosas quizá más profundas donde de hecho esto es un paper que fue co-creado por Ian Goodfellow que es uno de los autores del libro de nuestro curso y es un paper que a mí se me hace muy bonito y que no sé por qué no tiene más visibilidad no se les voy a contar mucho pero básicamente esto lo que demuestran aquí es que ellos usan una red preentenada para detectar animales peces tigres stingrays así y lo que hacen es que en lugar de lo que hicieron fue que esto es un sistema aquí no sale pero esto es un modelo que le metes imágenes y lo que hace la imagen o más bien lo que en teoría solo puede hacer el sistema es tú le metes una imagen y al final te produce una clase ¿sale? o sea te dice es un es un avestruz o es un tigro o así ¿no? sin embargo lo que le hicieron fue que usaron ejemplos adversariales para hacer que ese mismo modelo sin cambiar los pesos se reprogramara para volverse una calculadora y la forma en la que le hicieron fue que empezaron a representar son noise empezaron a como generar estos patrones donde donde tenían números codificados con ciertos como formas de pixeles y alrededor este ruido adversarial y lo que ocurre es que cuando tú pones esta imagen y le añades no sé uno de estos parches que es un número dos por ejemplo lo que ocurre le puedes añadir los dos parches o sea parches que sea uno y un dos y al final este o sea lo que hace es que produce estas dos imágenes por ejemplo este ya está y cuando tú le metes las dos imágenes sale a esta y tú haces las clasificaciones puedes hacer aritmética en las probabilidades que te genera para obtener por ejemplo la multiplicación de esos dos números o la suma o la resta entonces por ejemplo eso que quiere decir que meterme mucho en esto es que un evento adversarial esencialmente modificó la aplicación y el uso de un de un sistema que estaba hecho para un un propósito completamente distinto y esto no requirió hacer reentendimiento de ninguno de los pesos de la red vale y si quieren más detalles de cómo se hizo y eso les recomiendo muchísimo que le den este pero es buenísimo pero eso que quiere decir eso que quiere decir que si ustedes tienen ahora un sistema de detección de caras en su iPhone donde el único propósito de este sistema de iPhone es detectar si es su cara o no y abrir el teléfono alguien podría llegar y poner imágenes de puro ruido en frente de la cámara del celular y hacer un report pues un reprogramming de ese código potencialmente para poder mandar un mensaje internamente para desbloquear por ejemplo su celular si quisieran algo así obviamente eso es una extensión o sea inyección de código a través de de imagen es inyección de código correcto es inyección de código a través de modificar de 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 que está hecho para un propósito completamente distinto pero pero se puede porque o sea yo lo yo me lo pongo a pensar y o sea como como bueno esto este este paper lo demuestro o sea léanselo sí pero me refiero esto de aritmética básica aritmética básica ok por eso léanlo léanlo y van a ver que es es como o sea hay there is como decirlo el 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 este es el ejemplo así pero tienen varios otros ejemplos que van más allá y que además describen a nivel muy fundamental que puedes generar nan gates and gates o sea por ejemplo lo que lo que demuestra es que puedes generar una nan gate y y y y y y con la nan gate tú puedes hacer cualquier computadora cualquier código ok vale sale y pueden hacer un y si puedes hacer una y puedes hacer varias pues puedes hacer n ¿no? profe y eso con qué propósito o sea de encontrar las flaws en el código o de ver el mundo bueno a ver esta es para encontrar el flaws de código pero hay gente que puede ser maliciosa de nuevo les di el ejemplo de si alguien tiene un diagnóstico y si tú alguien malo tiene una no sé tiene tiene un montón de dinero invertido en una empresa que hace diagnósticos de tal cosa o que vende tal farmaco que es ante que es en contra de ese diagnóstico pues tal vez quiere que un montón de gente se diagnostique con eso ¿no? puede tener como varias funciones el mismo objeto o sea que como que tiene diferentes inteligencias a pesar de que es el mismo objeto está también muy bueno esa es una pero por ejemplo digamos yo no estoy presentando esto como que es una aplicación de hecho yo más bien se lo estoy poniendo como esto es algo posible y es algo que no debería de existir porque porque si a mí me presentan bueno que de hecho medio puede existir porque si a mí me presenta un montón de imágenes y tal vez me sugestiona ¿no? para hacer cosas pero pero en teoría los sistemas nosotros cada vez estamos empezando a depender más de sistemas de inteligencia artificial para más cosas ¿no? para para conducir nuestros automóviles para volar nuestros aviones para no sé pensar en en mis ahorros para el retiro ¿no? ¿y y qué pasa? que que la gente hay gente allá afuera en el mundo que lamentablemente es mala y y y si nuestros sistemas no están hechos para con con robustez ¿no? que que quiere decir que si pueden ser perturbados y y modificados con facilidad pues entonces estamos haciendo algo mal ¿no? y es algo que debemos de pensar antes de empezar a depender mucho de estos sistemas ¿me doy a entender? no esto no es una aplicación es es esto evidencia un gran problema a nivel fundamental de estos sistemas ¿no? también puede evidenciar una oportunidad para hacer cosas por supuesto y y bueno más bien ambas cosas evidencia ¿no? y y a ver una pregunta ¿qué tan que tan viable sería económicamente ¿no? o sea si yo quiero desarrollar un exploit bueno tendría que tener mucho conocimiento de esto ¿no? no sería tan sencillo bueno sí pero hace hace 50 años no había computadoras o sea espérate 50 años y a ver qué pasa ¿no? ok bueno espero o alguien que me diga ay lo es esto no está o sea como que esto no me sorprende en lo absoluto alguien que me diga que sea valiente espero que sea porque todos les sorprendí ¿no? porque no quieren decir nada pero en fin ok entonces a nivel formal matemático ¿qué es un ataque adversario? y esto es algo que quería como quiero que les quede muy claro porque es un failure point ¿sale? este un bueno para entender que es un ataque adversarial de una red neuronal primero tenemos que recordar un poquito que pasa con el algoritmo de weight updating de backpropagation stochastic gradient ¿no? y se acuerdan básicamente el mecanismo es que nosotros teníamos gradients este este diferencial ¿no? los pesos gradients es decir tenemos diferenciales parciales con respecto a cada uno de los pesos ¿no? y este y con respecto a los inputs y al true label de nuestros datos ¿no? es decir nosotros hacíamos un updating con un factor ¿no? este a los pesos originales o a los pesos que teníamos en la anterior iteración ¿no? y generamos o calculamos los gradientes de cada peso con respecto al input y al output que generamos ¿no? y entonces así es más o menos ¿no? entonces la pregunta que uno se debe de hacer ahora cuando piensa ahora en ataques adversariales es ¿cuál es el menor cambio en los pesos que realmente cambia cualquier cosa en esto y cuando digo cosa lo que nosotros debemos de pensar es la pérdida de loss porque acuérdense que de loss es la función más importante para como guiar el sistema de entrenamiento ¿cierto? entonces cuando nosotros pensamos en adversariales primero piensen ok ¿cuál es el cambio más pequeño de todo esto del gradiente de whatever de todo esto que genera algo que importa ¿no? ¿y por qué? porque lo que importa al final se va a traducir en un cambio de clase un cambio de valor etcétera ¿no? entonces ahora habiendo entendido esto un poquito ahora vamos a cambiar un poquito como la la pregunta y vamos a pensar en la en una imagen adversarial ¿cómo podría ser? pues la forma en la que funciona es que tú piensas en 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 este programa de cuál sería el menor cambio en el input ¿sale? en lugar de los pesos piensas este que era antes para el gradient descent y demás es ahora pensamos ¿cuál sería el menor cambio en el input que realmente cambia nuestro loss ¿no? entonces la forma en la que nosotros buscamos o el algoritmo adversarial de búsqueda en lugar de esto castigo ¿sale? este pero para buscar ejemplos adversariales que son estas imágenes de ruido que les mostré para el templo por ejemplo este el algoritmo un poquito o la ecuación que vamos a intentar minimizar ¿no? va a ser esta donde nosotros queremos este queremos que sea lo más cercano al input ¿no? o sea que nuestro 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 nuevo ejemplo queremos que sea lo más cercano al input ¿no? y este eso quiere decir que va a ser el input más un ruido ¿no? y este ruido lo que vamos a hacer es que lo vamos a calcular como un gradiente de los pesos y del input y del output pero con respecto al input ¿sale? de tal forma que lo que tú haces aquí cuando hiciste esto en el argumento anterior los weights eran lo que cambiaban pero en este caso ahora lo que cambia son los el input ¿sale? y los pesos se mantienen porque no lo queremos cambiar porque lo que queremos hacer es atacar una red pre-entrenada que podemos cambiar ¿no? y pero sí sabemos pero sí y tenemos acceso a las predicciones de ese de ese modelo entonces cada vez que le metemos un ejemplo un poquito distinto cada vez que cambiamos cada pixel podemos interrogar y decir ¿cuál es la clase? y cambiamos otro pixel ¿cuál es la clase? y cambiamos otro pixel ¿cuál es la clase? y así entonces haciendo esto millones y millones de veces ¿no? billions of times potentially pues en algún momento va a haber algo que como que cambie que reduzca un poquito la probabilidad o que reduzca un poquito o que cambie la clase completamente ¿no? y ahí es cuando vamos a decir ok this matters this small change in the input matters to increase the loss y entonces en la búsqueda de estos ahí es cuando encuentras el mínimo change in the input posible para generar un cambio que lo que tú buscas es que sea un cambio suficientemente grande como para que la clase final ¿no? sea dictaminada como lo que tú quieras ¿no? y lo muy interesante aquí es que tú puedes de hecho en este caso no es como de que it randomly goes to ostrich o avestruz aquí tú puedes realmente diseñar perturbaciones adversariales que al final la imagen se ve igual pero para que esto el algoritmo diga que es un pato o un cerdo o una jirafa o lo que tú quieras porque lo que vas a hacer es que vas a decir quiero que mi clase output sea tal y entonces vas a estar buscando ruido iterativamente ruido que cambie esa clase ¿suena lógico? más o menos ¿y cómo la gente empezó a ver esto? pues resulta ser que y esto fue como un proyectillo ahí en MIT que salió y que cuando salió fue como muy controversial porque resulta ser que alguien estaba queriendo hacer como sistemas para hacer cosas de detección de objetos dimensionales y este chavo que era un master student en MIT estaba ahí como haciendo cosas con tortugas y diferentes animalitos estaba tomando diferentes fotos de todos los ángulos porque pues no sé ¿no? es más raro tener una foto de no sé como que muchas fotos estaban medio underrepresented ¿no? y luego lo que se dio cuenta es que que estaba teniendo estos datos bien raros donde por ejemplo para esta clase de tortuga que solo algunos tipos de imágenes realmente salían como súper tortuga o sea como tortuga pero cuando este mismo y esto era uno o sea él tenía solo como dos dos muñequitos o así dependiendo de cómo los moviera como que la clase cambiaba un montón y esto de hecho lo pueden ver hasta la fecha en muchos modelos donde tú tienes sistemas que como que de pronto cambian así entre una clase y otra así rápido porque como que y uno dice es que no me está detectando bien no es te está detectando bien pero simplemente no está bien entrenado o sea como que tiene un tema ahí como raro pues resulta ser que empezaba ahí como a evaluar y pues resulta ser que un montón de estas imágenes y sobre todo detectó este eran clasificadas como un rifle así como una pistola no y pues y esto fue como muy sorprendente porque porque pues bueno yo no veo nada de que diga yo este si se parece a un rifle no y este y entonces como que obviamente empezó a ser tal y esto fue lo que como que evolucionó en esta idea de sintetizar ejemplos adversariales no pero luego evolucionó en un tema de cómo hago un ejemplo adversarial robusto donde no porque por ejemplo esto es como muy sutil esto es como como que si cambias un pixelito estoy seguro que esto ya no funciona pero aquí la idea es cómo hago para que un ejemplo como para hacer algo a la tortuga de tal forma que no importa de dónde la vea y con qué iluminación y tal como que siempre me lo clasifique mal y entonces lo que hizo fue que le pintó un patrón muy especial o sea buscó hizo un dataset donde buscó y empezó a como a modular un montón de píxeles pero en la pintura y resultó ser que encontró como una combinación de colores para la para la concha que este que que la mayoría de las veces independientemente de por dónde lo vieras como que siempre te lo clasificaba mal este y que sólo te lo clasificaba bien en un número muy pequeño a las veces o sea aquí lo que estoy diciendo a ustedes es que esto es ingeniería que implementó físicamente en el mundo real para hacer que un sistema de inteligencia artificial que era se pensaba era perfecto para detectar tortugas ya no detectara esta tortuga que pues claramente es una tortuga no alguien que me diga ustedes bueno esto no es una tortuga de juguete y no sólo hicieron esto luego hicieron otro ejemplo que se por favor veanlo en youtube de unos lentes o sea un frame de lentes que tenía un patrón ahí medio raro que que en el momento en el que te los pones las los sistemas de entonces de ese entonces policíacos de detección de caras no podían detectar que tu cara era una cara por ejemplo eso que quiere decir que eran unos lentes así como ciencia ficción donde si estabas en una en la calle y había una cámara policíaca de estas que detectan sabes así como cuerpos y la cara y demás te ponías los lentes los lentes no tienen ni vidrio nada no eran oscuros eran literalmente sólo el armazón con unos colores raros en el momento en que los ponías el sistema decía no hay caras aquí hay una persona sin cabeza y si están interesados de ver eso es muy interesante super entonces ahora sí entonces cuáles son las limitaciones ya como para recordar todo así como que quiero que sepan no de tal forma que cuando ustedes salgan del mundo real y empiezan a hacer más cosas de estas no si hagan proyectos que inspiran al mundo que resuelvan super problemas pero que siempre este tipo de cosas está en su mente de tal forma que pueden ser ustedes científicos ingenieros de calidad mundial donde no sólo reconocen el potencial de las cosas pero también reconocen la limitación de las cosas ser un buen ingeniero un buen científico en el mundo es más acerca de reconocer las limitaciones de las cosas y por qué las cosas no son todavía que pensar que pensar que pensar en sueños soñar es importante porque es lo que te da la capacidad de la energía y la capacidad de ver hacia afuera hacia allá hacia adelante pero en la ausencia de un entendimiento profundo de las limitaciones no van a lograr ser ingenieros de clase mundial y lo que quiero es que lo sean así que les voy a dar como la short list de lo que creo que en este campo ahorita están y cada uno de estos puede ser la verdad un PhD thesis para cualquiera de ustedes así que pues si alguno de ustedes tiene una excelente idea para cambiar estas cosas y mucha gente ya está empezando a trabajar en esto pues es como que son cosas que pueden darle mucho reconocimiento intelectual y económico a la gente que nos resuelve en fin primera limitación muchos de los sistemas de aprendizaje profundo actuales especialmente los que están diseñados basados en redes neuronales tienen requieren muchísimos datos para ser entrenados todavía generalmente millones de ejemplos o miles de ejemplos para poder generalizar pensar en generalizar más o menos bien ¿sale? entonces los tres sumas no funcionan realmente muy así entonces hay una como algo muy interesante de hacer investigación sobre qué tipo de algoritmos qué tipo de mejoras qué tipo de cambios los algoritmos actuales las arquitecturas actuales podemos hacer para qué se requieran menos ejemplos pero no solo menos ejemplos on top of pre-trained networks pero sino que menos ejemplos desde el principio ¿sale? la otra cosa es que ahorita son computacionalmente muchos de esos sistemas son computacionalmente muy intensos de entrenar y de operar no sé si han escuchado esto pero este último año las tres cuatro compañías más grandes del mundo que hacen cosas de inteligencia artificial la cantidad de energía eléctrica que usaron para entrenar los sistemas que están usando actualmente gastó más energía eléctrica que todo el país de Suiza en el mismo año es decir a veces entrenar y ahorita les voy a dar un ejemplo entrenar estos sistemas es carísimo y súper súper environmentally friendly porque requieren muchísimo muchísimo todo muchísimo computing memory GPUs whatever granjas de 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 computadoras ¿no? para hacer algo que es menos bueno de lo que cualquier ser humano hace ¿no? traducir o o leer cosas o entender o hacer el abstract o sea no sé ¿no? hay 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 un hay una tendencia muy interesante hacer como neuromorphic computing o sea como regresar un poquito a esta idea de cómo podemos inspirarnos un poquito más en biología para poder hacer computing ahorita el paradigma es usar mucho computing y poco memory pero sin embargo ya los biólogos neurólogos o neurobiólogos saben que realmente el cerebro opera de forma diferente nosotros tenemos de hecho mucha memoria en nuestra o sea tenemos cientos de terabytes para como de memoria y de hecho nuestro computing es mucho menor o es muy equivalente al computing capacity que tiene su iPhone ahorita entonces es muy curioso porque ahorita estamos queriendo hacer como sistemas inteligentes con con como con inverso lo que necesitamos o sea estamos cada vez poniéndole menos memoria a las cosas pero más computing bueno cada vez hay más memoria ¿no? pero el punto aquí es que es como que como que estamos dependiendo mucho en computing y menos en memoria ¿no? que lo que nuestro cerebro lo hace ¿no? por ejemplo ahorita tenemos more our cell phones have way less computer than our brain y has el mismo y tiene y tiene este más computing power o sea cualquier laptop que ustedes tengan tiene más computing power ya que su cerebro pero tiene mucho menos memoria ¿no? pues tal vez debemos decirnos al revés pero bueno ese es otro tema y de hecho hay cursos enteros de neuromorphic computing pero este pero bueno nada más por ejemplo otro problema limitación pues este tema de adversarial examples ¿no? básicamente quiere decir que estos sistemas pueden confundirse de forma muy sencilla relativamente sencilla el otro es que hay un algoritmic bias que puede ser introducido a través de un bias dentro de los de tanto de los datos que se usan para entrenar como de la forma en la que generas las arquitecturas ¿no? esto es un tema interesante es muy relevante hoy en día por el tema de Rachel Bias y demás donde no sé si ustedes han visto pero hizo también por research en MIT Media Lab la mayoría de los sistemas de detección de caras sobre todo por ejemplo en Facebook y en otras eran muy buenos para detectar caras pero cuando le ponían caras de alguien que tenía el test muy oscura o sea afroamericanos de Fitzpatrick nivel 6 muchos de esos sistemas detectaban la cara en lo absoluto ¿eso qué quiere decir? que es como si hubiera todo una sección del mundo de los seres humanos que como si no tuvieran caras en el ¿sabes? como en el contexto de estos sistemas que deberían de ser representativos sobre todo los que se usan para social media ¿no? y sin embargo había un bias inherente que no era porque alguien dijera no, no vamos a hacer que detecten las caras de estas personas sino era más bien que los datasets que habían sido usados para entrenar esos sistemas originalmente no tenían representación ¿no? y que es algo como lo que vieron en su laboratorio pero quizá un poco más práctico o sea real bueno hay otra cosa que vamos a ver un poquito más talle que es esta imposibilidad actual todavía de poder de poder meter información en code structure y aprendizaje previo durante el entrenamiento o sea nosotros ahorita ya tenemos esta capacidad de tener una red preentrenada en otras imágenes y luego hacer fine tuning on top of that para hacer clasificación de algo que queramos pero algo que podríamos que los sistemas de inteligencia artificial podrían beneficiarse mucho y que de hecho es algo que los seres humanos hacen es que a medida que nosotros aprendemos estaría bien que nosotros generalmente o sea un bebé aprende caras o aprende que algo es un un este o sea no sé ves un trenecito ¿no? cuando eres bebé y el bebé dice chuchu ¿no? o sea como que pregunta ¿no? o de pronto como que oye de la persona ah chuchu y entonces y la no sé y la mamá le enseña otro chuchu en el híbrito ¿no? de los cuentos ¿no? entonces como que lo que está pasando ahí es que estos sistemas de inteligencia en este caso el bebé vamos a pensar inteligencia artificial podrían beneficiarse tanto de conocimiento que previo que podríamos meterle en ese momento como alguien que te diga esto es alguien que te explica más rápido las cosas y también podría beneficiarse de que durante el entrenamiento mientras está explorando el chuchu ¿no? este que pudieras acceder a otros tipos de datos que también te modelan el chuchu pero en otros o sea el tren pero en otro quizá contexto para hacer que modelos más generalizables del mundo ¿no? y esto es algo que no se puede hacer actualmente o sea es decir no tenemos una descripción matemática de cómo hacerlo ¿no? lo cual es una oportunidad para cualquiera de ustedes pensarlo ¿no? otra cosa es que esto no lo vamos a hablar no lo hemos hablado lo vamos a hablar ahorita que como que todavía esto ya se está avanzando un poco pero como que todavía no hay una excelente representación sobre la incertidumbre de las predicciones es decir ustedes vieron que los modelos por ejemplo de visión que tenemos generalmente no sé lo tienes y lo entrenas para siete clases de perros ¿no? siete tipos de perros ¿no? pero siempre existe la clase y más o menos lo mencionamos a veces existe la clase no perro ¿no? o sea es decir ¿qué pasa si a uno de estos sistemas le metes una imagen de un gato o de un ser humano ¿no? pues el algoritmo debería ser como de ah pues esto es un no gato un no perro o sea no es ninguno de estos siete ¿no? y sin embargo como que no si ustedes lo ven en los argumentos que entrenan generalmente no hay esa eso o sea como que generalmente tú no tienes una clase que es la no clase ¿no? generalmente antes era como que tú tenías ejemplos de cosas que sí eran y entrenabas ¿no? y ya ¿no? y entonces al final ahora había diferentes trucos sobre todo o sea si las probabilidades eran muy bajitas a lo largo de todas las clases pues como que uno intuía que había una no clase pero el punto es esto de poder describir matemáticamente una ausencia de clase o de forma más formal una incertidumbre sobre tu predicción como es algo como súper relevante que ahorita los modelos actuales no tienen gran capacidad de hacer ¿no? esta idea de que tú pudieras tener ahora un nuevo sistema de visión para detectar no sé perros o gatos o lo que fuera y que te dijera sí, sí, mira yo creo que es un gato pero pero la verdad no estoy muy como que la verdad no sé muy bien o sea como que tengo como que que es generalmente lo que los seres humanos hacemos ¿no? alguien te pregunta oye ¿qué onda con esto? y tú dices mira este creo que es esto pero la verdad es que no sé o sea yo que tú lo reviste ¿no? este y sin embargo los sistemas actuales no proveen este tipo de información entonces esto es algo un nivel de además de la predicción es poder proveer el nivel de incertidumbre o una representación de incertidumbre de esas predicciones es algo que podría ser muy bonito y bueno para estos sistemas ¿no? otra cosa que es más común que seguramente muchos de ustedes han escuchado es que muchos de estos modelos actuales sobre todo de Deep Learning Neural Network son como cajas negras desde el punto de vista que pues si ya entendieron todos ustedes que matemáticamente todo esto está representado a través de una serie de pesos y vallas y demás todo está conectado pero si yo te digo oye y pues ¿qué significa? o sea si yo le pregunto a alguno de ustedes oye pues mira esto está súper bien que funciona pero ¿por qué? ¿por qué? o sea como que ¿cómo supo? ¿no? y esto para un gato y un perro para detección de gato y perro pues tal vez no importa pero para cosas más interesantes como no sé enfermedades en medicina o o no sé imágenes de patología donde tú quieres detectar exactamente cuál es la sección del tejido que tiene cáncer para poder hacer cirugía y poder quitar ese cáncer por ejemplo cosas de ese estilo pues ahí es cuando uno querría poder interrogar estas cajas negras y decir oye ¿dónde estás observando? oye ¿por qué hiciste esta predicción? no solo es si estás seguro ¿no? que es el tema anterior de certidumbre sino esto es un tema más como explícame ¿qué onda? o sea explícame ¿por qué piensas esto? ¿no? que es el tema de interpretabilidad y si algunos de ustedes están interesados sobre interpretabilidad podemos hablar de eso porque es un tema muy bonito pero también es un tema como de active research donde ya hay varias cosas como sharp values y este grad cam y otras cosas que es muy interesante como heat maps por ejemplo lo más común que se usa ahora son heat maps matemáticos que lo que buscan proveer es esta creo que sí se los enseñé pero es básicamente como donde además de que te genera la predicción tú puedes sacar heat maps de en dónde en qué secciones espaciales de la imagen el algoritmo puso mucha atención cuando usa esa clasificación es decir cuáles fueron las secciones del input que contribuyeron más a que la predicción fuera de esa clase y eso es un tema creo que es una buena forma de hacer interpretabilidad pero no es la única hay gente que ha ido como más a nivel fundamental que es muy interesante donde ya hay gente que se ha puesto a investigar neurona por neurona y de hecho hay un proyecto que se llama algo así como what is the neuron thinking o algo así o what is this neuron o el neuron project donde tú puedes ver muchos de sus sistemas de visión y puedes encontrar la neurona que sea la neurona no sé pingüín que es como aparentemente una neurona o sea como que al final de cuentas surge emerge una neurona que sus pesos representan como una clase o como la gran mayoría de esa clase y que de alguna forma como que abstraen ese conocimiento y es muy interesante a veces ver como emergen estas cosas y a veces no hay cosas así pero bueno esas son cosas que están generándose la otra cosa es que pues al día de hoy todavía hay temas de bueno hacer bueno ustedes ya lo van a ver en sus proyectos optimizar llegar al tipo de performance accuracy que ustedes quieren llegar para sus proyectos pues no va a ser algo sencillo va a requerir un back and forth iteraciones prototipado va a requerir que ustedes piensen en arquitecturas en parámetros de aprendizaje o sea todo y esto va a ser un problema que le vamos a ver no es convexo es decir no es sencillo y eso que quiere decir que a veces pequeños cambios van a poder como causar muchas diferencias grandes y cuando un problema como este es no convexo entonces lo que uno quiere buscar es sistemas automatizados que te que te ayuden a hacerlo y ahí es donde va a haber cosas muy interesantes que si alguien quiere saber más de esto hay temas que llaman auto machine learning donde hay ahora hay sistemas que yo he hecho varios pero es muy interesante es imagínense ahora lo que ustedes están haciendo o sea imagínense que no solo la parte de red neuronal es el sistema de imagen que clasifica imágenes sino que también arriba de eso le ponemos otro neural network cuyo objetivo es iterar en diferentes modelos y arquitecturas es decir es machine learning on top of the machine learn y esto se llama auto machine learning donde el objetivo es que tú le metes datos y ya no le dices ni la arquitectura ni los parámetros ni nada y lo que va a hacer es que va a explorar todas las posibles arquitecturas con todos los posibles hiperparámetros con todos los posibles inputs de tal forma que después de un montón de horas son de computing time al final te saca y te dice mira este es el algoritmo más óptimo que encontré para resolver este problema de forma más y entonces ustedes me van a decir oye Luis entonces ¿para qué estamos haciendo esto? ¿por qué no simplemente me diste el algoritmo de auto machine learning y ya? y la realidad es que al día de hoy estos sistemas todavía no funcionan tan bien ¿no? hay algunos bueno si alguien quiere ver un poco más estos a veces funcionan muy bien pero para ustedes poder pensar en resolver algunos de estos problemas y problemas más aplicados auto machine learning no es la mejor forma de empezar a hacer esto ¿no? entonces pero bueno es algo que deberán de saber eventualmente y es algo que es interesante y generalmente para resolver muchos de estos problemas pues uno requiere expert knowledge sobre todo en la parte de datos ¿no? generalmente no es solamente un tema de ah encuentras un dataset y lo metes y ya estás generas un super sistema como Daniel pues ya platicó mucho con ustedes y como ya muchos de ustedes verán pues a veces requiere que requiere uno limpiar un poco la base de datos lo cual quiere decir que tienes que tener expertos o gente que más o menos sabe el tema es decir que hay un tema de experience de knowledge que tienes que tener internamente a nivel humano para poder empezar a pensar en automatizar estos sistemas ¿no? entonces ahora estas son limitaciones ¿eso qué quiere decir? que hay oportunidades de pensar en hacer mejor auto machine learning y mejor sistemas que no requieran tanto expert knowledge ¿no? que es una de las razones por las que ahora hay esto de self-supervised learning y demás pero no hemos visto nada de eso y no lo vamos a ver así que pero nada más para que sepan que es como lo último que está saliendo más o menos ahí ahí afuera genial entonces ok entonces una de estas limitaciones a las que me quiero enfocar hoy ahorita es algo que acaba de salir la semana pasada que no sé si se acuerdan que en la presentación que les dije les di hace no sé la de la de la de secuencia les o creo que la primera les pregunté ¿cuántos billones de parámetros miles de millones de parámetros creen que tienen uno de los modelos más grandes que yo he visto y pues ya alguien dijo no no sé un millón y así y pues creo que muchos les sorprendió ojalá les haya sorprendido que el modelo que les dije ahí tenía 175 mil millones de parámetros eso que quiere decir tenía 175 mil millones de pesos y varias que se optimizaban a través de pues training y entonces pues esto es un montón de pesos nada más para hacerles el cuento corto aquí la semana pasada acaba de salir un nuevo modelo para Natural Language Processing que es similar a GPT-3 es un tipo de transformer pero se llama Megatron Turing que lo sacó NVIDIA que es cinco veces más o menos cinco veces cuatro o cinco veces más grande que ese ¿sale? y entonces un amigo y yo como que nos dimos a la tarea de estimar un poquito cuánto dinero desde el punto de vista de como de energía eléctrica cómputo todo les habrá costado NVIDIA hacer haber podido entrenar este modelo y la respuesta es 65 millones de dólares ¿sale? 65 millones de dólares les costó entrenarlo ¿sale? y es algo que todavía no genera dinero ni nada multiplíquenlo por 20 para hacerlo pesos mexicanos y pues es un montón de dinero ¿no? y aquí la pregunta que les digo es ¿y qué si yo les dijera que estos sistemas pueden hacer menos a nivel lenguaje natural que que un que un que un chavo de primaria o sea que un estudiante de preparatoria medianamente entrenado en escribir más ¿no? entonces yo les preguntaría oye pues entrenar a esta persona ¿no? para hacer esto ¿le cuesta a mi mamá a su mamá 65 millones de dólares? pues la la respuesta diría pues no ¿no? ahora obviamente hay ventajas de hacer de usar este tipo de modelos ¿no? que es que pues si tú tienes muchos computadoras y demás pues tal vez podría esto podría servir a ¿sabes? podría ser como editar texto o leer texto así en millones de veces por ser más rápido o tal pero la realidad es que operar también estos modelos este modelo ya es tan grande que entrenarlo cuesta este nivel de dinero y además usarlo poder usarlo requiere que tú tengas infraestructura de millones de dólares ahí metidas en computadoras para siquiera activarlo entonces ahora estamos entrando lamentablemente chavos en una época donde donde ya sus ordenadores personales ya no van a tener como tanta la capacidad de de poder pensar en entrenar esto ¿no? cuando cuando Ian Goodfellow y otros como que estaban pensando esto de generativa adversaria network y hacer cosas con caras y demás todo eso lo hacían realmente sus computadoras porque ahí el computing personal computing estaba como más expandido de lo que había antes pero ahora esto ya estamos llegando como una situación donde para mejorar esto necesitamos este nivel de como de infraestructura que la verdad es absurdo o se está volviendo un poco absurdo o creo yo se está volviendo un poco absurdo porque si nosotros lo que queremos hacer es generar inteligencia general artificial escalable pues tenemos tal vez que pensar en buscar cómo hacer lo mismo que ya hacíamos tal vez hacer más de lo que hacemos pero también tenemos que direccionar cómo hacemos lo mismo que hacemos con muchos menos parámetros con muchos menos energía con energy consumption con muchos menos computing power de la misma forma que los seres humanos podemos hacer un montón de cosas a una fracción de nuestro cerebro genera todo nuestro cuerpo creo que creo que opera con menos de 2 watts 2 watts hora o algo así o sea somos muy power efficient en general este estas cosas son kilowatts ¿no? por o sea por hora o más gigawatts ¿no? entonces no son más como megawatts pero kilowatts este entonces es absurdo y entonces aquí es donde quiero que que se vea que existe hay una gran limitación de cosas que se pueden pensar a nivel más profundo que no tienen solo que ver con biotecnología para aquellos de ustedes que sean más orientados a eso que pues la verdad esto sí es bueno da un montón de posibilidades para que gente genere un montón de conocimiento y y cosas valiosas para el mundo muy bien entonces vamos a parar ahí vamos a hacer este un break y regresamos a este a y regresamos en unos cuantos minutos Alex ¿tú dirías? en unos 10 ok ok entonces bueno para continuar este vamos a atacar un poquito como lo que todo lo que vimos en la lista de limitaciones anteriores vamos a ir como a ir algunas uno por uno entonces lo primero es esta idea de uncertainty estimation estimación de la incertidumbre y lo de poder introducir información a priori information en algunas redes durante el training poder decirle al bebé que esto es un chuchu por qué y tal un tren y y este este tipo de deep learning donde vamos a querer imponer una priori information le vamos a llamar Bayesian o bueno Bayesian en inglés pero es bayesiano ¿no? entonces primera pregunta para ustedes a ver recuérdeme quién fue Bayes quién fue Bayes y quién fue Fisher alguien que diga yo sé o dónde lo vieron dónde han oído la número y y no digan Bayer es Bayes este quién se acuerda de Bayes o de algo de Bayes hay un teorema de Bayes los árboles esos raros de probabilidad hay uno de esos que es el teorema alguien que se acuerda del teorema de Bayes tiene que ver el teorema de Bayes tiene que ver con conditional probabilities o sea probabilidades condicionales no lo voy a estipular pero es uno de los principios básicos yo creo de probabilidad estadística así que que si no se acordaban please please vean un video de YouTube porque por favor o sea please ahora entonces primera pregunta para ustedes resulta ser que bueno cuando ustedes ahora ustedes después de este curso ya se van a poder decir yo sé deep learning ¿sale? o sea el nivel de esa clase es para que o sea nadie les va a poder como vender mentiras además de deep learning o sea bueno obviamente tienen que practicar más y más pero esta clase es de clase muy buena y entonces va a haber algo bien chistoso que a medida que estas evoluciones de su carrera es que se dedican a algo similar a esto ¿no? es que va a haber muchas personas que van a llegar un día y les van a preguntar así de así de en call les van a decir oye ¿y tú eres valleciano o frecuencista? alguien que me quiera como quizá como 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 decir como ¿a qué creen que esta pregunta se refiera? o sea ¿por qué alguien me preguntaría oye ¿y tú eres así como si yo fuera del PRI o del PAN ¿no? este o bueno de Morena este ¿por qué alguien te preguntaría oye ¿tú eres valleciano o eres frecuencista en temas de inteligencia artificial? por eso la primera vez que me preguntaron yo dije ¿qué? para que no tengan miedo así que me pueden decir no sé Luis pero alguien que quiera decirme alguien ni siquiera aventura o alguien que me quiera decir así yo soy valleciano Luis o yo soy frecuencista tiene que ver con como las underline assumptions ¿no? detrás de los modelos correcto entonces por ejemplo eso me gusta Daniel ahora quiero que me digas tú Daniel primero y luego a ver si esto incentiva a otros es ¿tú qué crees que o sea ¿cómo crees que es tu cerebro? que tu cerebro es un o que tu cerebro o la vida o sea como los cerebros o el cerebro es ¿tú crees que es que los cerebros requieren o sea que un cerebro para funcionar bien requiere información a priori o que o que o que no requieren información a priori o sea que es decir que puedes saber todo lo que es necesario que un cerebro tiene que saber desde nada o sea ¿tú qué crees? yo creo que sí necesitas información a priori ok entonces tú eres valleciano básicamente ahora alguien que crea que que no que no porque por cierto o sea en algún momento o sea el argumento en contra de los vallecianos es que pues de alguna forma en algún momento hubo una primera célula ¿cierto? o sea en algún momento no había vida ¿no? y en algún momento hubo vida ¿no? y entonces como que si creemos en este tema de involución o sea si nos vamos en el pasado lo suficiente pues hay en algún momento no hubo una priori information ¿cierto? potencialmente ¿no? eso que quiere decir que un cerebro en teoría podría emerger de este de la nada ¿no? entonces y eso es como frecuencista entonces ¿quién de ustedes me dice? yo creo que yo Luis soy frecuencista basado en lo que acabas de decir por ejemplo o alguien que me diga por qué esa idea está mal o sea por qué no, no, no Luis es que o sea lo que dijiste hay algún argumento que no es válido así no se generan los cerebros digo alguna de las dos cosas tiene que ser así que voy a esperarme hasta que alguien yo también creo que así no se generan los cerebros pues tal sí ahora creo que José Luis iba a decir algo ajá sí iba más este que no entendí muy bien la idea de frecuencista o sea la de la de el frecuencista quiere decir que que digamos tú que que es posible que poder generar un modelo que pienso o sea digamos o sea modelos del mundo sin información a priori o sea sin saber sin como simplemente viendo los datos o sea digamos cuando yo digo información a priori no solo quiere decir viendo datos sino quiere decir que que requieres ver los datos y saber algo de los datos por ejemplo el convolutional neural networks los convolutional funcionan bien porque si ven los datos y emprenden de los datos pero hay el tema de que nosotros yo impuse esta idea de convolución o sea los seres humanos dijimos es que vamos a hacer la convolución esa es información a priori los frecuencistas creen que que puede simplemente poner algo que es una función arbitraria no lineal que no es la convolución y que la convolución como función va a emerger si ves suficientes datos ¿no? y que no solo eso sino que esa es la forma propia de hacer cerebros de hacer cosas que piensan ¿no? de sistemas inteligentes es desde un punto de vista pesimista porque habla de que no hay conocimiento importante a priori pero son muy universales porque hablan de algo que no requiere algo o sea el problema de la teoría bayesiana es que siempre tiene que haber ahí una inteligencia antes alguien que le ponga algo antes como para que las cosas funcionen bien y es como un tema como creacionista como que debió de haber un dios antes o algo así ¿no? un poco no dice eso realmente pero el punto aquí es ¿quién de ustedes cree que la forma más universal más quizá elegante es el tema frecuencista donde no hay una para generar inteligencia para generar el sistema el punto aquí es no importa lo que piensen es un debate y yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro simplemente hay dos escuelas y Fisher es como in the middle este pero 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 bueno el punto es que si les yo les recomiendo que ustedes se como que se pregunten eso ¿no? y empiecen a ver en el YouTube o Wikipedia o whatever este y empiecen a informarse y empiecen a pensar cuál va a ser su respuesta porque alguien les va a preguntar esto en algún foro o en alguna y you better have a good answer porque les van a debatir either way este y es es interesante no sé este yo no les voy a decir que soy por cierto porque I'm I'm actually neither or in fact I'm both pero pero pues ya este entonces ok eso es una este ¿por qué pregunté esto? bueno porque Valles va a hablar de conditional probabilities hablan sobre probabilities y por ende incertidumbres ¿no? y hablan también acerca de prior information ¿no? y entonces algo interesante es que el tema va a ser muy va a estar basado un poco en priors y ahorita vamos a ver este pero bueno vamos a definir un poquito que es el tema de esta incertidumbre pues el tema de incertidumbre que estamos queriendo atacar o que va a ser importante para resolver varias limitaciones de machine learning o de deep learning hoy en día va a ser como que resolver que esa es la situación actual donde tú le metes imágenes de una clase u otra o de n clases u otra y al final generas modelos que tienen probabilidades de acuerdo a ese dos input clases ¿no? o en input clases este y recordemos que en muchos sistemas aunque las neural networks tienen un tema estadístico probabilístico interno donde al final generas probabilidades de que algo sea de la clase 1 o 2 o así ¿qué pasa si le metes una imagen una input que no correspondía que realmente no es parte de ninguna de las dos distribuciones ¿no? pues lo que va a generar o lo que van a intentar generar estos algoritmos al día de hoy van a generar como probabilidades que tal vez no van a ser la o sea no te va a decir súper alto que este caballo pues si es un perro pero pues si tuvieras que aproximarlo o sea si tú dices un caballo ¿a qué se parece más un gato a un perro? pues yo también diría que se parece más un perro que un gato ¿no? pero la realidad es que es neither pero ¿por qué pasa esto? al final de cuentas ¿por qué? nosotros matemáticamente definimos que la suma de las probabilidades de los output nodes ¿no? de estos modelos tienen que sumar a uno o sea es parte este es un constraint que es importante para que sea un problema convexo el entrenar estos sistemas ¿no? o sea digamos es como que nos hemos nuestro mismo método para poder optimizar estas redes es lo que básicamente lo que nos está dañando desde el punto de vista de incertidumbre cuando le metemos cosas que están out of distribution entonces ¿cómo pensamos en temas de incertidumbre? es decir ¿cómo le añadimos una clase no perro ni gato ¿no? o clase otro bueno es un tema open ¿no? hay diferentes estrategias una estrategia es realmente tener una tercera clase aquí que donde tú metas imágenes de todos los otros tipos que encuentres es decir tú si quieres hacer un detector de gatos perros y de no gatos generalmente vas a tener que hacer un dataset que tenga perros que tenga gatos y luego un subset de imágenes que sean un montón de otros animales pero como un montón de otros animales y esa será la clase otra por ejemplo es una estrategia es una estrategia poco eficiente creo pero es una estrategia la otra tiene que ver con quitar esta restricción de que las sumas de las probabilidades deben dar a uno pero eso quiere decir que tienes que pensar en otras formas de entrenar estos pesos por lo mejor y existen bueno existen otros métodos no voy a entrar mucho en detalle pero es algo que estaría súper bien por ejemplo si alguien quiere ganarse muchos puntitos en sus proyectos intentar pensar si después de que resuelvan las cosas si pueden dar una métrica de certidumbre o de de incertidumbre sobre el output que están generando eso les da como un podría darles muchísimos puntitos muchísimos ¿no? así wink wink ¿no? ojo así guiño perdón la verdad es que yo no entendí qué es el uncertainty y qué problema resuelve la verdad o sea entiendo que las probabilidades creo que están secadas ¿no? pero ¿qué es uncertainty? imagínate que esta red yo la entreno en perros y gatos ya es una red que dice esto es un perro es un gato ¿no? ¿qué pasa Oscar si le meto ahora una imagen de un caballo? ¿qué crees tú que va a pasar? pues te va a dar bueno te va a dar los postajes de lado te va a decir todo bocado ajá ¿pero qué pasa? pues si tú haces un threshold y dices bueno voy a obtener la clase que es la más alta pues entonces va a salir que esto es un perro ok pero esto pero te pregunto ¿esto es un perro? pues no y entonces no estaría bien que el modelo pudiera decirte mira de entre lo que yo he visto esto se parece un perro pero la neta la verdad no estoy muy seguro no estaría interesante ajá o sea es como un confidence como un 80% seguro de que es un perro o 20% seguro por ejemplo ¿no? pero en este caso si tú ves este punto 8 y este punto 2 es una es una certidumbre o incertidumbre pero donde esto por ejemplo está sobreestimado porque esto solo tiene 2 clases pero si tuviera 3 clases o sea si tuviera perro gato y no sé león aquí aquí la suma de las 3 probabilidades van a dar 1 ¿eso qué quiere decir? que mientras menos clases tenga tu sistema más sobreestimado las probabilidades están ¿sale? este pero pero eso pero esta probabilidad o sea esta probabilidad no habla de la probabilidad de certidumbre de este punto 8 o sea esto es esto es si solo existe o sea el punto 8 lo que dice es si vivieras en un mundo donde solo hay gatos y perros perdón gatos y perros esto sería un perro estoy 80% seguro que esto es un perro ¿sí? pero el mundo no está hecho solo de gatos y perros pero tampoco sabes de cuántos animales está hecho en el mundo ¿no? podría haber mil animales podría haber 10 mil animales podría haber millones de animales you know don't know y claramente aquí este número va a depender o sea la proporción tal vez es igual pero el valor absoluto va a depender del número de clases permitidas en ese mundo ¿no? y sin embargo lo que quisiéramos tener porque así es como funciona nuestro cerebro es que yo no sé cuántos millones o cientos de miles de animales existen en el mundo y sin embargo sí te puedo decir cuando estoy como súper confident o cuando no estoy tan confident de que algo es de cierta clase ok sí o sea es el típico porcentaje ¿no? es un perro con un 20% de seguridad es como que ajá exacto ¿no? y ahora imagínense que alguien produce un texto ¿no? que alguien dice oye o sea que en lugar de producir estos números pues tal vez mi task que es no sé ¿no? input y luego llega y sale un texto ¿no? que describe la imagen y es de mira esto es lo que creo que veo pero pues la verdad es que estoy medio estoy muy seguro de estas partes de este texto y estoy menos seguro de estas partes de texto por ejemplo ¿no? o estoy muy seguro de que todo el texto está bien o muy no tan seguro de que el texto esté bien por ejemplo ¿no? eso es una cosa ¿no? o mira estoy muy seguro de que esto de que este protocolo va a o sea no sé ¿no? este es este es mi creo que creo que el protocolo sí se va a aprobar el protocolo clínico se va a aprobar y este con tal probabilidad ¿no? pero pero estoy y estoy muy seguro de que realmente va a ser así o sea que se va a aprobar con esa probabilidad de confianza ¿no? este o no o es como de como de no tengo esta clase de si se va a aprobar o no se va a aprobar pero pero la verdad es que que o sea como que es 50-50 ¿no? y este y que dependa más de esta probabilidad aquí si no es un tema más como a nivel pero bueno eso eso ya lo podrán leer y podrán ver y este otras cosas ¿no? este el punto aquí es que cualquier neural network debería en el futuro producir no solo predicciones y este predicciones sino debería de predecir predicciones en el contexto de su certidumbre interna de que realmente es así ¿no? de acuerdo al input de acuerdo a qué tan cercano el input estaba a inputs que ya he visto antes y ese es el truco ¿ok? generalmente esa certidumbre no va a tener nada que ver con esto de atrás sino va a tener que ver con esto de adelante perdón de esto de adelante sino con esto de atrás va a tener que ver con qué tan similar es esta imagen algo que esta red ya vio durante el entrenamiento por ejemplo ¿no? generalmente wink wink ok entonces ya ya hablamos de este tema de meta learning o machine learning ¿no? un poquito pero les voy a describir un poquito bueno pues ¿qué pasa? ¿cuál es el problema clásico? pues que en algún momento los modelos van a ser tan grandes y tan complejos que pues ya los seres humanos vamos a poder pensar en qué tan o sea cuáles van a ser las arquitecturas y cuántos nodos y cuántos layers y cuántos ¿no? ahorita todavía está esto within the realm of possibility pero pues es posible que no en el futuro entonces ¿qué pasa? pues que y además mucha gente no quiere ni siquiera le importa esto ¿no? generalmente tú simplemente quieres responder a una pregunta clínica o para decir algo en el hospital o whatever entonces existe este futuro donde los médicos donde gente que no quiere ser computer scientist ¿no? si quiere tener acceso a poder resolver problemas con machine learning inteligencia artificial y deep learning y entonces automachine learning responde a esto ¿no? y como les había dicho la forma en la que funciona es que tú tienes arquitecturas ¿no? y que lo que vas a tener es que tú vas a probar vas a generar arquitecturas de forma aleatoria este a esto le vamos a llamar child networks architectures las vamos a entrenar eso quiere decir que aquí adentro va a haber un loop de muchas iteraciones y backpropagation y todo esto y en algún momento vas a sacar cuál es el performance de esa red y eso va a pasar por otro un loop externo que va a ser generalmente una recurrent neural network o algo como sea un closed loop feedback mechanism y esto va a generar datos sobre cómo cambiar cómo cambiar la arquitectura o sea la más grande más pequeña con más neuronas menos neuronas con más hiperparámetros y iteración ciclo con ciclo de tal forma que eventualmente puedas encontrar solo partiendo de métodos estocásticos y luego de gradientes dentro de eso de gradientes de los gradientes si quieres verlas bien este poder encontrar cuál de todas las arquitecturas posibles y esto es un tema súper computational intensive por cierto este porque se puede imaginar que si lo de adentro ya es computational intensive se va a hacerlo como doble on top of that pues es exponentially more computing ¿no? pero pues esa es la forma ese es como el mecanismo y es algo que bueno yo creo que tiene mucho futuro por cierto la forma quizá más mecanística en la que se generan se optimizan estos es que entras en una RNN y lo que se va optimizando van a ser primero los números de los filtros luego los pesos de los filtros o las alturas de los filtros así o sea por ejemplo para un convolution neural network así generalmente tú dices oye pues voy a empezar a iterar con cinco filtros y luego siete y luego diez y luego una vez que encuentra como más o menos como que cuál tal vez es más o menos el número de filtros como más óptimos se pasa a la parte de filter heights de filter width de filter stride y demás y entonces como que poquito a poquito iteración por iteración layer por layer va optimizando este todo todo absolutamente todo lo que define la arquitectura de tal forma que al final de todo el sistema de auto machine learning no solo te da un modelo que lo hace muy bien porque está entrenado en sus datos sino que también te sugiere cuál es la arquitectura más ideal para entrenar lo cual creo que está súper interesante este y y ya como les dije está basado en Recurringing Networks a nivel como muy sumero pero hay diferentes formas por cierto para aquellos que solo estén interesados en usar este tipo de cosas hay varios paquetes ¿no? hay uno por ejemplo que no he usado mucho pero he oído más o menos cosas buenas de que pueden acceder en Google Cloud que se llama Or Machine y tienen diferentes hay hay diferentes como sub Or Machine Learnings que ellos ofrecen este todo en the cloud o sea tú subes los datos y te puede generar hay uno para visión específicamente hay uno para Natural Language y otro para Translation este y bueno y no solo hay este paquete hay muchos paquetes en otros lados hay uno que se llama Auto Keras para aquellos que estén siguiendo Keras hay unos basados en TensorFlow bueno esto está basado en TensorFlow hay unos basados en PyTorch hay unos que no están basados en Neural Networks hay uno que hace Auto Machine Learning sin Neural Networks que es con puros como Non-Traditional Machine Learning que está muy interesante se llama T-Pot T-Pot este y bueno en fin hay un montón de paquetes ahí que pueden más o menos ver no funcionan necesariamente extraordinarios ninguno pero están mejorando día con día y creo que es algo que va a ser revolucionario en este caso que al final de cuentas la idea de Auto Machine Learning es Learning to Learn aprender a aprender y pues bueno si esto creo que es algo que esta idea de aprender a aprender no solo es Machine Learning sino también tiene que ver con algo que le llamamos Meta Learning donde la diferencia entre Auto Machine Learning y Meta Learning es que Auto Machine Learning tiene que ver con iterar para explorar todo el landscape de posibles arquitecturas que usar y Meta Learning tiene que ver con cómo generas una sola arquitectura con un solo set of weights que como que fácilmente puede reentrenarse fácilmente puedes reentrenar esa arquitectura no otra arquitectura diferente sino cómo cómo generas una arquitectura que es como General que cuando lo entrenas pon tú en imágenes de perros y gatos luego solo requieres tres o cuatro o cinco imágenes de caballos para poder aprender no solo perros y gatos sino caballos pero también de forma muy bien y ustedes pueden decir Luis pero esto no hace sentido porque si yo requerí un millón de imágenes de perros y un millón de imágenes de gatos cómo voy a pensar en hacer un modelo que luego solo requiera cinco imágenes de caballos para poder hacerlo igual de bien y yo al principio les diría bueno si está cañón está difícil pero ese es el concepto de meta learning y de hecho hay propuestas muy interesantes hoy en día para hacer eso así que este y que bueno si alguien está muy interesado en esto es algo muy o sea muy bueno la verdad creo que es súper bien este ok en cuanto bueno la otra cosa que es importante que vimos de 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 limitations que creo que es importante que ustedes vean este bueno si ya vieron sus laboratorios y que creo que es importante que reevaluemos es esta idea del bias sesgo y el bias es un problema que puede implicar cosas desde el punto de vista sociodemográfico y de social justice y demás pero también puede ser cosas que tal vez no tienen tanta aparente relevancia a nivel como racial o social pero que que sí determinan como el performance de sus modelos y de que también esto va a resolver problemas el mundo real por ejemplo esto que ven aquí pues es obviamente una sandía pero pues ustedes pueden yo les puedo decir es una sandía no es tal vez son gajos o sea son cachos de sandía no alguien me podría decir ah pues son sandías con semilla alguien me podría decir ah es este es un es una sandía como jugosa o es o es una foto de una sandía no o puede ser una sandía roja o es una sandía roja con cáscara no o sea es como que hay sé que suena tonto pero realmente es como que hay tantas formas de decir esto mismo y que es interesante porque los seres humanos tenemos tantas formas distintas de decir como lo mismo bueno porque a veces no es lo mismo y porque a veces sí es lo mismo pero como los seres humanos tenemos la capacidad como de que aunque esté dicho de forma distinta que sea no sea o sea que como que sea lo mismo y al mismo tiempo podemos pensar en que no sea lo mismo esta capacidad no la tienen la mayoría de los sistemas de natural language processing y es algo que este es sits at the core of bias ¿no? porque bias lo que significa ser bias o sesgo es que tú o sea al score mathematically el tema de bias racial o así es cuando uno impone categorías o labels a cosas del mundo real que el mundo real es complejo y tiene un montón es un rango de cosas ¿no? pero ¿por qué hacemos esta categorización o poner labels a las cosas? bueno porque la verdad a veces es importante y los seres humanos lo hacemos ¿no? y hay una razón importante porque es como que nosotros buscamos simplificar al mundo y para ponerlo en grupos de tal forma que nosotros podamos como generar meaning del mundo ¿no? el mundo es tan complejo que si no agrupamos que si no generamos bias no categorizamos se vuelve como tan complejo que se vuelve imposible de evaluar ¿no? entonces es chistoso porque la gente habla de bias y así como algo malo y es malo cuando tiene implicaciones sociales negativas donde las personas no tienen acceso a diferentes tipos de trabajo diferentes incomes además basados en esas cosas que no deberían importar pero eso no quiere decir que el concepto de bias sea irrelevante o sea innecesario o sea maligno todos hacemos sesgos y hay sesgos que nos ayudan a hacer cosas ¿no? y hay sesgos que nos ayudan a hacer cosas positivas y otros que nos ayudan a hacer cosas negativas y estos prototipos estas representaciones típicas de las cosas que nosotros llamamos labels generalmente son son como lo que lo que definen a las categorías ¿no? pero lo que es interesante es que los seres humanos generalmente en lo que nosotros nos enfocamos y que a veces buscamos son estos ejemplos atípicos que no son tan como como que los ejemplos típicos prototipos prototípicos generalmente son cosas sencillas y los sistemas de inteligencia artificial parece ser muy buenos en esos pero cuando son ejemplos atípicos los seres humanos sí somos capaces de verlos observarlos y decir mira esto es diferente pero como que se parece ¿no? y esta habilidad es algo que estaría muy bien que los sistemas de inteligencia artificial pudieran tener donde pudieran decir oye mira creo que es esta categoría pero esta categoría es además o sea creo que no solo es que no estoy muy seguro sino es definitivamente una sandía pero es una sandía atípica ¿no? es como es como que como que entiendo que es una sandía y estoy de hecho tal vez seguro que es una sandía pero te puedo decir que es una sandía rara ¿no? y eso es eso es bien diferente al concepto de uncertainty ¿cierto? porque tal vez yo te puedo decir estoy 100% estoy 99% seguro que es un perro pero te puedo decir que es el perro más raro que he visto en mi vida ¿no? o no sé ¿alguna duda? ¿qué? ahora bias bias por la otra parte es algo que también tenemos que minimizar cuando sabemos que el bias está ligado a cosas que impiden justicia social ¿no? entonces esto ya lo vieron en el tema de de biasing de caras esto es para recordar los estudios ¿no? donde este donde por ejemplo aquí pueden ver datos como muy concretos sobre false match rating o sea que tanto falla por ejemplo si esté en un estudio independiente de uno de los tres sistemas de los sistemas más este por ejemplo hay este UK academic algorithm Chinese commercial algorithm de detección de caras por ejemplo y aquí pueden ver como había un montón de false rates este por o sea por ejemplo este es el número de false rates por 10 mil personas que fueron evaluadas y aquí ustedes pueden ver como definitivamente hay grupos o sea lo importante aquí no es que hay un fallo de 60 por cada 10 mil lo que es lo que no está bien en esta gráfica es que sea diferente entre American Indian Females y White Males ¿no? o sea esto es lo diferente o sea no bueno también importa el rate ¿no? de error pero eso es algo pero si el rate fuera todo aquí yo les diría esto es un mejor sistema un less bias system porque si tal vez erra mucho ¿no? tal vez no es muy bueno pero al menos no está generando este bias sociodemográfico ¿no? y por qué es importante porque si imagínense que este sistema es para detección de cosas en los aeropuertos o para que te saquen tu ID o algo eso que quiere decir que que si los que si por alguno los hombres blancos ¿no? tienen tienen menos problemas administrativos porque sus caras se reconocen muy bien pues eso les da acceso a otras cosas que tal vez no sea una mujer que de ascendencia no sé alguien una mujer náhuatl ¿no? este pues no o chipecua o algo así este no o sea que tiene como como hurdles innecesarios desde el punto de vista administrativo en sistemas gubernamentales por por cosas tan triviales como el que no detecta bien su cara pues eso es eso es importante eliminar ¿no? creo que se entiende bien por qué lo espero la otra es que bueno no solo tiene que ver con caras o cómo se ve la gente y así a veces tiene que ver con cosas más o sea como abstractas no sé si ustedes han visto pero es chistoso pero hay este hay estudios donde relacionan por ejemplo mortalidad con el zip code o sea como que donde vives ¿no? o sea como que tu tu este tu código postal ¿no? y algo bien interesante es que si tú evalúas por ejemplo en diferentes este hay gente que ha evaluado modelos para hacer cualquier otra cosa así X pero que estén evaluados en datos que vienen de de personas que vienen de familias más ricas o menos ricas luego sale o sea luego puedes ver tendencias bien interesantes donde donde por ejemplo cuando los datos provienen de familias ricas por ejemplo como que los algoritmos hacen mejores predicciones que cuando los datos aunque sean iguales o sea igualmente llenados así vienen de de como de familias menos ricas porque los datos internos tienen ahí como features diferentes ¿no? y que terminan siendo menos precisos y simplemente es porque porque hay una underrepresentation de ese tipo de personas en esos algoritmos ¿no? pero por ejemplo si ustedes dicen oye pues imagínate que yo tengo un algoritmo que define si te voy a dar un crédito hipotecario para comprar la casa ¿no? y el grado de error que esperas para cuando alguien es muy pobre es muy alto y el grado de error que esperas de predicción de si esa persona va a pagar o no es muy bajo para personas con super como high income ¿no? pues eso está mal ¿no? porque ¿qué quiere decir que le está rechazando un montón de créditos hipotecarios a gente que realmente los necesita pero no por no por una decisión real sino porque simplemente históricamente los datos han dicho que esas personas tal vez pagan menos pero esa persona en específico que está pidiendo el crédito tal vez para entonces aquí como que es un tema de justicia social y es importante que no piense que solo tiene que ver con caras o ras o así es también que tiene que ver con income y otras cosas ¿no? con cuánto salario tiene y bueno y hay vallas en todos los estados o sea en todos los diferentes niveles de AI así que tengan cuidado puede haber balances y vallas que se generan durante los datos que ya lo hablamos durante el modelo y cómo lo generas durante cómo entrenas y cómo lo pones ¿no? si lo pones un website que solo pueden acceder los siete tipos de personas pues es un tipo de vallas ¿no? durante la evaluación y durante la interpretación ¿no? y bueno y vallas puede ser también más abstracto y no tener que ver nada que ver con justicia social como por ejemplo este y esto es algo muy interesante es si ustedes ven y esto es un ejemplo real y chistoso que si ustedes ven como todas las imágenes que pueden encontrar en internet o sea si ustedes hacen scraping de tazas por ejemplo en internet van a tener un montón de tipos de tazas y blanda ¿no? pero ¿qué pasa? que cuando que entreno yo un sistema de estas tazas y por eso yo tengo por cierto yo tengo esta taza y es de aquí este es ah no es cierto este es de Crate & Barrel perdón este ¿qué pasa? que si yo entreno en estas imágenes aunque parezcan todas súper diferentes y tal alguien que me diga ¿cuál es el bias que existe en estas imágenes de la izquierda? ¿cuál cree que sea el bias que existe en estas de la izquierda? la posición lateral más o menos en la posición un poco el ángulo ¿no? que todos están sobre una mesa ¿no? que todos están vacías este entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo le presento esta imagen? ¿no? si yo entreno en esto y pues sí tú dices esto es una súper tazas ¿no? de todos tipos colores o whatever pero ¿qué pasa si yo saco esta o sea si yo le meto esta imagen que es una taza ¿no? yo les digo a ustedes oigan pues alguien de ustedes se confundiría que esto es una taza o sea bueno tal vez algunos de ustedes sí ¿no? pero como que de pronto si lo evalúan bien ya pueden decir mira no pues ahí aquí se lo está agarrando como en un cachito y demás pues es una taza ¿no? este igual así ¿no? entonces como que ¿qué pasa? que que aún por ejemplo ejemplos como este donde está la taza pero con manos por ejemplo con café y demás se vuelven como raros y resulta ser que las predicciones terminan siendo muy malas en estos porque el bias existió en el número de ejemplos ¿cómo se presentan los ejemplos hay un dataset muy bonito de sillas donde sí había un montón de como modelos súper buenos para detectar sillas pero si cuando ponías las sillas al revés por ejemplo nada los detectaba ¿no? de hecho el dataset se llama algo así como common objects in weird positions o algo así donde pones así como no sé un pan arriba del refrigerador ¿no? o este o no sé un perro dentro de un microondas ¿no? o sea cosas así raras que como que no son habituales pero que es justamente esos datos es los que se necesitan para quitar bias ¿no? pero hay otras cosas quizá más interesantes que no parecen tan bias ¿no? donde por ejemplo hay shifted distributions ¿no? entonces por ejemplo imagínense que ustedes tienen esta cosa de imágenes histopatológicas para clasificar no sé ciertas enfermedades ¿no? ¿qué pasa? pues que diferentes hospitales para bien o para mal bueno para mal de hecho pues tienen diferentes oficinas de patología o sea diferentes personas que hacen los slides de patología entonces ¿qué pasa? que hay hospitales que tal vez le ponen menos tensión porque quieren ser más eco-friendly o whatever ¿no? o porque el doctor es muy bueno o el patólogo es muy bueno para detectar cosas aún con menos tensión porque estos tintes son como súper malos para el ambiente ¿no? entonces imagínense que ustedes tienen este sistema donde pues tú le metes estas imágenes ¿no? y en el hospital este uno en este hospital ¿no? pues tienen como que este tipo de color este bias ¿no? y en este hospital tiene este como más intenso color por whatever reason pues ¿qué va a pasar? que entonces vas a tener un training set ¿no? que cuando lo valides pues vas a tener una accuracy que va a depender de este hospital por ejemplo pero cuando lo pruebes luego en el otro hospital pues no va a funcionar tan bien o va a funcionar diferente o de formas inesperadas a la validación y al training porque no correspondía ¿no? entonces hay un shift of distributions que aparente que al principio si lo ves who cares pero si ya vimos los ejemplos adversariales ya sabiendo que a veces los neural networks cuando no están entrenados de forma apropiada pueden focalizarse en cosas que don't actually matter entonces ahí es cuando podemos ver perfectamente por qué podría haber un problema aquí ¿no? y pues ya con esto concluimos este tema de fairness un poco y limitations y frontiers ¿no? este creo que es importante que entiendan que este pues que ya o sea que ahí ya empezó una literatura sobre mejores prácticas de IML que tiene que ver con generar mejores documentaciones este con con mejor mejor documentación de tus modelos mejor documentación de tus datasets este por cierto esta chica que fue medio controversial o sea de buena forma con Google porque fue se hizo empley de Google hace unos años este para mejorar el tema de bias en Google y justo hace poquito se salió de Google porque porque había un problema muy fuerte de bias en datos y cosas en Google y ella como que lo expuso un poco similar al Wizard Blur ahora con Facebook este y y y es este es una señora bastante respetada y y y habla de cosas muy buenas sobre documentación de datos y modelados y demás y creo que es importante que sepan que existe literatura allá afuera que tiene que ver para cuando quieran hacer estos reportes cómo curar y reportar tus modelos y cómo asegurar que reproducibilidad y transparencia en tus códigos que generalmente tiene que ver con poner tu código allá afuera de tal forma que la gente pueda reproducir tus resultados y ver si hay algo mal que hiciste y no por por porque quieras que detecten errores sino que simplemente pues a veces no te das cuenta y nadie es perfecto y lo importante es que aseguremos que la gente tenga la capacidad de reproducir las cosas que generamos así que algo que es muy importante que vamos a tener es que para todos ustedes sus proyectos no va a haber forma de que no podamos reproducir es decir todos los resultados que nos presenten van a tener que mandarlos con código y de hecho nosotros los vamos a recorrer o sea volver a correr así con el código que así clic y si no sale lo mismo este pues entonces es o sea va a ser algo como importante que ustedes se aseguren que no pase ¿no? es decir van a tener van a tener que tener ahí este un seed o una como un robust method of cross validation o algo así de tal forma que este que cuando alguien yo por ejemplo ¿no? vuelva a cliquear y vuelva a entrenarlo aunque se tarde tres días en entrenarse esta cosa este y cuando lo pruebe pues que claramente se vea que el resultado es alrededor de lo mismo ¿no? tiene que ser exactamente igual porque pues entendemos que hay un tema ahí estocástico ¿no? pero pero definitivamente tiene que estar muy cercano a lo que es el reporte ¿no? ¿por qué? porque cuando publiquemos pues es básicamente una expectativa básica ¿no? de todo esto y bueno también hablamos un poquito sobre soluciones algorítmicas para temas de divising que era el tema de generativa adversarial networks y este y leer cosas latentes que se lo vimos en la clase pasada para el tema de divising pero pues este pero pues al día de hoy también estamos viendo un poco más de limitaciones y de y de cómo cómo hacerle desde el punto de vista de datasets o así o algorítmico como para poder mejorar algunas cosas estas o para ir poder atacar ciertas de las limitaciones que vimos hoy y pues finalmente este nada para recordarles que que tanto los datos como cómo cómo evaluar estos datos pues va a ser algo importante en el futuro y que para que estén como muy esto no lo vimos hoy pero para que estemos como para que estén informados de que cada día salen mejores datasets y salen mejores métricas y cosas para evaluar fairness para que siempre estén como al tanto a aquellos que quieran realmente hacer este tipo de cosas por más años de su vida profesional pues que sepan que que es importante no sólo ya va a ser importante en el futuro no sólo reportar tus resultados accuracy rock curves esas cosas sino que también vas a tener que hacer bueno la gente va se va a esperar que hayas evaluaciones sobre fairness y y y de dónde sacas los datos y si hay representación de datos etcétera lo cual pues básicamente te ataca directamente el tema de fairness y bias muy bien pues ya está esto fue su curso así que eh